El agua de mar no se puede contaminar porque las sales hacen un efecto de ósmosis. Todos los microbios de procedencia accidental terrestre, es decir, provenientes de cloacas, de ríos, de fecalismo al aire libre, todos estos microbios tienen una composición parecida a nuestro cuerpo en cuanto a líquidos y sales. El agua de mar es todavía mucho más hipertónica. Esto provoca que no todas las bacterias sobreviven en un ambiente hiperosmótico. Entonces, estos microbios, que también tienen una composición de 9 gramos de sales por litro, cuando van a caer al mar, que tiene una composición hiperosmolar de 36 gramos de sales por litro promedio, por ósmosis, pierde líquido por su membrana, que actúa como membrana semipermeable, hasta que se deshidrata y muere. Entonces, no es posible la contaminación en el mar. Una experiencia natural. Hubo una ruptura de cloaca en la bahía de Biscayne y toda la ciudad de Miami alarmada. Entonces, empezaron a tomar muestras de la zona donde se había roto la cloaca y estaba todo el agua negruzca alrededor y de zonas más distantes. Se observó que en el lugar de la fuga de la cloaca había marcadores de contaminación, que son de Sherichia coli, abundantísimos. Pero 200, 300 metros más allá, en las otras muestras que tomaron, ya no había. Y cuando sellaron la cloaca, que se reparó el desperfecto, ya no había de Sherichia coli. Es decir, al día siguiente de tapado el desperfecto, ya no había de Sherichia coli. El tema de la contaminación no es problema en el agua de mar. Y nosotros lo demostramos porque llevamos una muestra del agua que nos traen en un camión cisterna. Llevamos a analizar una muestra al Ministerio de Salud. Y ahí ellos le practican varias detecciones bacteriológicas para descartar que no tenga Sherichia coli, salmonella tif y viviría en cólera cuando estamos en época epidémica de cólera. Y realmente no se ha demostrado ninguno de estos microbios presentes en el agua de mar. Entonces ahí nosotros colgamos los resultados de estos análisis del Ministerio de Salud para que la población tenga confianza de que no bebe ninguna agua contaminada, de que no es necesario filtrarla para beber agua de mar. No es necesario embotellarla y venderla a unos precios a veces exorbitantes. Las masas de petróleo cuando se rompe el petrolero son reabsorbidas por biocenosis. Es decir, el mar tiene bacterias propias y tiene virus propio. Cada litro de agua de mar tiene 9 millones de bacterias, que son parte de la biomasa del mar. Y el profesor William Fenical de la Universidad de La Jolla en California logró demostrar in vitro que estas bacterias propias del mar tenían un efecto antibiótico, analgésico y antiinflamatorio y está en estudio también un efecto anticancerígeno. Ahora, dentro de estas bacterias propias del mar hay unas bacterias que se comen restos orgánicos, fagocitan restos orgánicos. Por biocenosis van fagocitando restos orgánicos, que sería la explicación para cómo un petrolero con este vertido tan importante en el mar al cabo de unos meses o de unas semanas ya no se ven estos restos de petróleo. Pues es por el efecto de estas bacterias. Los metales pesados, nos explica el doctor Héctor Bustos, se depositan en el fondo porque son pesados. Entonces, en el agua de mar que normalmente captamos debajo de la superficie del mar para que tenga pláncton, fitoplancton, zooplancton, que tiene poder nutricional también, esa agua no tiene metales pesados. Lo cual no quiere decir que abusemos de este poder regenerador del mar, contaminándola, polucionándola, tirando plásticos, etc. Tenemos que tener una conciencia ecológica para preservar nuestro planeta.